Investigan a Mario Delgado, líder en Morena, por agresión contra coordinadora feminista. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación contra el líder nacional del partido Morena, Mario Delgado, a raíz de la denuncia presentada por grupos feministas y disidentes de Morena. Según se reveló, la acusación contra Mario Delgado se centra en un presunto caso de lesiones dolosas que cometió contra Silvana N., la Coordinadora Nacional de Mujeres Morenistas. El Coordinador Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena, Juan Cáceres, relató que los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero, cuando Mario Delgado habría agredido a Silvana N., golpeándola con la puerta de un automóvil. Este incidente llevó a que se presentara una denuncia penal por el delito de lesiones dolosas. En la carpeta de investigación, la afectada Silvana N. relató haber sido víctima de violencia por parte del líder nacional de Morena. Los golpes recibidos fueron tan severos que comprometieron la salud de la mujer, por lo que requirieron la intervención de una ambulancia, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios necesarios. Según el relato de la víctima, la agresión ocurrió mientras Silvana N. buscaba entablar un diálogo con Delgado. Además de la denuncia por lesiones, se prepara una presentación adicional contra el líder político por violencia de género y se planea informar al Instituto Nacional Electoral sobre este acto de violencia. Juan Cáceres subrayó que el objetivo principal es proteger los derechos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Morenista, destacando la posibilidad de represalias en su contra. Se busca salvaguardar los derechos y la integridad de la víctima en medio de este complejo escenario político. El Coordinador Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena enfatizó que los disidentes de Morena han enfrentado hostigamiento y persecución política por parte de Mario Delgado, argumentando que esto se debe a su búsqueda de democracia dentro del partido.